El mundo puede subsistir sin vino, pero no sin agua. La sal es barata, pero la pimienta es cara. El mundo puede subsistir sin pimienta, pero no sin sal. Todo lo que es gratis, el aire, el agua, todo lo que está en la naturaleza, las plantas, las hierbas, todo nos lo dio Dios. Lo indispensable es gratis, Dios nos lo regala. Nosotros los humanos hacemos lo no indispensable caro. ¿Por qué? Porque es un lujo. Pero lo indispensable es gratis de Dios. Tú siembras una semilla y la tierra te la produce gratis. No te pide paga luz, paga agua. No, echas agua gratis. Respiras aire gratis. Por eso no se lo vamos a agradecer a Dios. Hoy hasta mañana piensa en eso. Si somos agradecidos o somos malagradecidos. Si nosotros somos capaces de volar a Dios en eso, seríamos capaces o quieren que nos paguen a nosotros por todo. Hay que pensar mucho en eso. La infinita bondad de Dios. El papá con sus hijos. Baruch Hashem le holam. Amén le amén.